Creo que eres una picudaza de las relaciones públicas, o sea, si algo te puede caracterizar es cómo sabes hacer relaciones y cómo aprovecharlas. Y me gustaría preguntarte si esto es algo con lo que tú naciste, si lo fuiste desarrollando, o sea, ¿cómo te has hecho de estos skills? Pues fíjate que sí, yo creo que es parte de mi personalidad y de cierta manera lo he sabido capitalizar a lo largo del tiempo y creo que el momento cumbre donde me di cuenta que podía ser algo que me ayudara mucho fue en la carrera y muchos ya sabes los consejos de los profesores de hagan muchas relaciones públicas, hagan amigos. Y creo que eso tiene que ver mucho con la parte sí de personalidad y también formativa en tema de una carrera de comunicación, que es lo que yo tengo. Sí, somos colegas. Somos colegas, estudiamos juntas. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, dime, ¿cómo hacer relaciones públicas? Si alguien te preguntara, o cuando tú, porque también mentoreas a mucha gente, o sea, a lo mejor trabajando tú no sabes que estás mentoreando, pero le estás enseñando muchas cosas a otros, y eso es lo que dicen de ti, o sea, que realmente aprenden mucho de ti. Entonces, ¿cómo manejas este tema de las relaciones públicas? ¿Qué es clave? Fíjate que creo que tiene que ver con un uso adecuado de la palabra y del compromiso que tiene tu palabra. Entonces, por ejemplo, cuando tú quedas con alguien o decides contactar a alguien, tiene que tener un seguimiento. Entonces, creo que lo que digas se tiene que hacer y tienes que ser muy, muy formal en esta parte de los compromisos que haces. Y tener un respeto sobre todo a tu persona en el que se cumple, o sea, tú tienes que cumplir porque eso te va a dar, te va a abrir las puertas. Y tienes que tener siempre este rollo de poder llevar más allá el compromiso que tienes. Es completamente un tema de, exacto, de compromiso. Un compromiso contigo y con la otra persona y dar seguimientos y un poco de, bueno, bastante de don de gentes. Sí, y háblame un poquito más, o sea, porque a lo mejor para ti es obvio relacionarte con las personas y llevarte bien con las personas. Y, pero, si pudieras describirlo o explicarlo, ¿cómo lo haces? O sea, si tú llegas a un lugar, empiezas preguntando o, ¿cómo haces este acercamiento con las personas? Pues, es que sí se ha dado de manera natural, pero también es un ejercicio constante, ¿no? Yo creo que tiene que ver un tema de validación. Entonces, las relaciones públicas para mí es validar, ¿no? Entonces, cuando tú validas tu trabajo, cuando tú validas una relación, cuando tú validas el compromiso de crecer un proyecto, es ahí donde se da el tema de relaciones públicas. Y tú vas haciendo un tejido muy, pues, puede ser un tejido muy fino entre las conexiones que tú hagas con esta persona, ¿no? Por ejemplo, creo que lo puede explicar muy bien un tema ahorita de la validación que te puede dar estar en un ranking, ¿no? Ok, bueno, ya estás en el ranking, ¿qué viene, no? Entonces, empezaron a llegar ciertas conexiones de personas de, oye, te vi en esta publicación, me gustaría tener un proyecto contigo, ¿qué podemos hacer? Uno, tienes que contestar, para bien o para mal, se dé o no se dé, tú tienes que estar abierto a hacer esas conexiones. Entonces, una vez que empieza esta comunicación, el dar el seguimiento y buscar esos y los conductores para poder desarrollar los proyectos. Y de cierta manera te van saliendo cosas que te van a sorprender, ¿no? Te pueden salir desde, todo es una ganancia, desde una buena amistad, desde un buen negocio, desde una buena recomendación, desde una buena charla como la que estamos teniendo aquí. Y creo que es eso, que tienes que ver el potencial que hay en cada una de las relaciones públicas y siempre esperar algún beneficio a través de estas conexiones. Cuando lo tienes claro, se va a dar de manera natural. Y también siempre tienes que tener claro este valor de crear estas conexiones. Entonces, creo que tiene que ver mucho con un ejercicio diario que tienes que hacer como persona. El tema de las relaciones públicas está en todo momento y es eso, es validar, validar al otro, validarte a ti, validar tu proyecto y siempre con buscar ese potencial. Ok. Entonces, dime algo. O sea, cuando tú estás, por ejemplo, llegas, ¿tienes algún caso concreto donde a lo mejor mantener la relación o lograr algo que querías, te costó trabajo, pero lo lograste? O sea, ¿te ganaste a la persona o te ganaste el proyecto? ¿Algo que nos puedas contar? Pues creo que tiene que ver con todo este desarrollo profesional al paso de los años. A ver, un tema concreto, mucho de lo que he podido hacer empezó exactamente en el tema de la carrera. Te vas y conectas con algún profesor, le cuentas tus proyectos, oye, yo tengo muchas ganas de hacer esto, pero hubo que romper ese miedo de acercarte con alguien y decirle, oye, dame cinco minutos, quiero platicar contigo y conectarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este profesor, pasaron los años y un día me lo encontré en un restaurante y le dije, oye, tengo un proyecto, pasaron los años, qué gusto verte, tengo un proyecto, te lo quiero enseñar. Entonces, oye, vente a comer, fuimos a comer y después de eso es, oye, te voy a conectar con alguien más y de repente esa conexión me llevó a estar mucho más de frente en tema de destilados, ¿no? Y que la parte gastronómica donde me había estado yo desarrollando, a través de esos destilados se abren otras puertas y entonces tú de cierta manera vas buscando y a lo largo de los años estos profesores que eran mis profesores de universidad se han vuelto eso, mentores, se han vuelto compañeros, se han vuelto parte importante, ahorita muchos de ellos están en medios, el, oye, ya te vi que estás haciendo esto, ¿por qué no te doy una entrevista? ¿Por qué no escribes para tal periódico? Y entonces de cierta manera son conexiones que vas haciendo a lo largo de los años y que empiezan con un, igual no tienes nada, simplemente tienes una gran idea y quieres acercarte pero te tienes que quitar esos miedos, ¿no? Y me pasa mucho, todavía el miedo de acercarte me pasa, hace poco fui a comer con varios productores de vino y de repente entró una persona muy importante de la política mexicana y le digo a uno de mis jefes, es que es muy conocido de un familiar mío, ve y saluda, no, 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 yo con el reboso, no, si ve y saluda, me levanté y le dije señor buenas tardes, soy Paz Costi, ¡ah! claro, ya me habían hablado de ti oye, qué padre, le puedo presentar aquí a los productores, sí, y de repente ya estábamos hablando de vinos, de proyectos, de por qué no vienen a presentar al Estado por qué no hacemos un evento de vino mexicano y entonces es eso, a veces creo que las relaciones públicas se empiezan quitándose el miedo y este polvo y esta pena, ¿no? No, me encanta que digas esto porque a muchos nos da pena acercarnos o sentimos que va, bueno, yo a veces digo es que igual ya es incómodo para la persona que viene a otra cosa y yo como que puedo interrumpir, pero me encanta que hayas dicho que sí te da miedo también o te da pena y romper eso y entonces abres un montón de oportunidades de haber hecho eso. Es eso, es lo que te digo, tienes que ver el potencial de las oportunidades que tienen cuando das un paso y luego es el dar el seguimiento, o sea, las relaciones públicas sí empiezan en el paso, pero realmente la gran fuerza es el seguimiento y el de, ole, buenas tardes, por ejemplo, tuve, hace muchos años, trabajé en una cervecería artesanal, ¿no? Muy de los primeros proyectos que tuve con bebidas y eran varios socios y uno de ellos era director de una empresa mediática muy importante y buscando hacer un festival de cervezas, este, se llama Juan, este, Juan me llevó a varias citas y fuimos a ver a los directores de, de, de Grupo Expansión y fuimos, dimos un tour para presentar proyectos por todos lados y no se me olvida que después de cada reunión nos subíamos al coche y él agarraba el celular y luego, luego empezaba, este, a mandar mensajes de oye, muchas gracias por habernos recibido, oye, muchas gracias, yo decía, pues este cuate le está dedicando unos minutos más a la reunión, pero siempre terminaba ya yéndose, ya pasando unos minutos, pero no pasaba media hora, era cuestión de minutos cuando mandaba un mensaje de agradecimiento por el tiempo que nos dieron y siendo un hombre de, en una alta esfera de negocios y con un posicionamiento que pudo haber dicho oye, sí, qué bueno, pero eran mis cuates y no les debo nada no, siempre el agradecimiento, el seguimiento y es algo que para mí es de mis lecciones más importantes en tema de relaciones públicas sea quien sea, siempre tienes que dar seguimiento y siempre tienes que dar las gracias por el tiempo que te dedicar ole, ole mentores 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 mentores